Señal Nacional Estamos de regreso en Señal Informativa, vamos a la información nacional e internacional con José Luis Estrada. Adelante José Luis, muy buenos días. Gracias Sonia y Belén y muy buenos días al auditorio de Canal 44. Esta es la información más importante a nivel nacional e internacional generada en las últimas 24 horas en este viernes 11 de febrero del año 2022. Comenzamos. La noche de este jueves en Salina Cruz, Oaxaca, fue asesinado el reportero Gerber López. De acuerdo con los primeros informes, el reportero fue asesinado dentro de su estudio de grabación. Con su muerte, suman seis comunicadores asesinados en lo que va del año en México. Ante los hechos de violencia registrados en el estado de Colima, la universidad cerró sus puertas para evitar riesgos entre sus alumnos y personal. La suspensión se dio ayer y se reanudarán sus clases hasta el próximo lunes 14 de febrero. Continúa la búsqueda y localización del activista de San Luis Potosí, Pedro César Carrizales Becerra, mejor conocido como el MIGIS. La Fiscalía de Coahuila informó que siguen las acciones coordinadas con las autoridades de Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí para dar con el paradero del exdiputado. Hasta el momento no se tiene un móvil concreto sobre su desaparición. Rechaza España a pausar relaciones diplomáticas con México. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, matiza sus declaraciones del pasado miércoles, en las que aseguró que su gobierno iba a hacer una pausa en sus relaciones con España. Este jueves aclaró que no se trata de una ruptura, sino de una protesta fraterna. Sin embargo, volvió a poner sobre la mesa los nombres de firmas españolas como Iberdrola, OHL y Repsol, de las que dijo, abusaron de nuestro país y de nuestros pueblos. En los últimos tiempos, durante el periodo neoliberal, empresas españolas apoyadas por el poder político, tanto de España como de México, abusaron de nuestro país y de nuestro pueblo. Estas declaraciones llegan en un contexto en el que los intereses de empresas españolas en México aumentan. Concretamente, Santander está en la puja por el negocio minorista de Citigroup, que opera bajo el nombre de Banamex. Las cifras más recientes apuntan a una compra de más de 10.000 millones de euros. El ministro de Exteriores de España, José Manuel Álvarez, habló con su homólogo mexicano, Marcelo Ebrard, ha pedido explicaciones asegurando que defenderá los intereses de España. El gobierno de España rechaza tajantemente las injustificadas declaraciones del presidente de México en estos últimos días, tanto ayer como hoy, donde ha vuelto a hablar sobre España y sobre las empresas españolas. Españolas, nadie debe llamarse a engaño. El gobierno de España va a defender siempre, siempre y ante cualquiera los intereses de los españoles, de sus empresas y la honorabilidad de España, por supuesto. Entro directo.